Unirse a clases virtuales en WebEx Para unirse a una reunión de clase virtual, los estudiantes usarán la opción de menú Cisco WebEx en el menú de navegación del curso. Aquí pueden ver las reuniones programadas y la fecha y hora en que comienzan. Para unirse a la reunión de clase virtual, los estudiantes harán clic en el botón verde de unirse a la hora designada. Aparecerá una nueva pestaña con la reunión de WebEx. Cuando finalicen la reunión virtual, los estudiantes volverán a la pestaña de Canvas donde podrán ver las grabaciones de reuniones anteriores. En un iPad, la opción de menú Cisco WebEx está a la izquierda. Pueden hacer clic y ver las reuniones a la clase virtuales programadas y usar el botón verde para unirse. Los maestros también pueden comunicar otras maneras de unirse.